Después de una larga espera y de tres años bajo la expectativa de unas vías en buen estado, el sueño de los habitantes de los sectores aledaños a Pozo 7 verán este sueño hecho realidad, ante el inicio de los trabajos del mejoramiento de esta carretera tan importante para la movilidad de la comunidad que diariamente transita por esta zona de la Comuna 5 de Barranca Bermeja. Esto comienza desde el puente Pozo 7 hasta el cruce del semáforo de Miraflores con el Chicón. 1.200 metros lineales de recorrido. Quiero decir que después de tres largos años de solicitud de esta gran obra, se le da la gracia a la Secretaría de Infraestructura, que por fin se está haciendo estos arreglos, así sí irónicamente porque el puente está dañado, o sea, vamos a tener el puente nuevo y la vía Pozo 7, la torre arreglada. Los trabajos que iniciaron el pasado viernes se han estado realizando por el momento bajo los parámetros establecidos y en donde la misma comunidad está haciendo veeduría para que esos terminen sin contratiempos. Ya llevamos cinco días, o el contratista lleva cinco días de esta obra y nosotros los habitantes estamos encima como veedores. Trabajo pues se ve que se está cumpliendo como está establecido, lo que sí solicitamos al contratista de una forma muy respetuosa es que la cantidad, calidad y espesor de la vía quede como está fijificada. Igualmente se le pide a la comunidad para que tome las vías alternas para evitar cualquier accidente o atrasos en esta obra. La vía está habilitada solamente para los habitantes que tienen su moto, pero vemos que toda la comunidad de todas las comunas están usando esta vía, provocando el problema, molestia y demora al reparcheo. Pues prácticamente no, pero sí se ve que la maquinaria está encima de los motociclistas, uno le dice a los motociclistas que colaboren, lo que hace es encararlo a uno y ponerse en demás el genio. El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Las Torres indicó que los trabajos terminarán en 15 días aproximadamente.